Muchas veces aparento ser fuerte, pero por dentro solo quiero llorar Déjenme si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjenme si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz Pues el viento le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma Y hoy quiero olvidar que su amor ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pida ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Me ha negado en este mar de llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré En ti En ti ¡Gracias!